Esta mujer en paro y su esposo son los poseedores de uno de los dos boletos ganadores. Así les ha sorprendido el gordo cuando vino a visitarlos. Estaba sin gafas y me preguntaba si estos eran los buenos números. Me puse a temblar, llamé a mi marido y le dije que estaba al borde de un ataque al corazón. El matrimonio que tiene tres hijos y una hija china adoptada promete permanecer con los pies en la tierra y no dejar que los 226 millones de euros se les suba a la cabeza. Somos como los demás, personas normales, solo que tenemos un poco más de dinero. El otro ganador se ha enterado así, en una gasolinera. Las cámaras de seguridad captan el momento. El agraciado con la ropa de trabajo se acerca a cotejar sus números con la combinación ganador. Sabe controlarse. Luego pregunta a los demás para estar completamente seguro. Los seis números han sido estos. Sin un único ganador, desde el pasado 6 de octubre, el premio había crecido hasta convertirse en el segundo mayor de la historia de Estados Unidos, solo superado por los 504 millones de euros repartidos en marzo.